Gracias Isaac por ese importante informe. Cambiamos de información, ya que en una reunión sostenida este día entre las autoridades del Congreso Nacional y la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, se plantearon algunos puntos entre los que se mencionan promover más la reforma a las leyes de Honduras, esto para mejorar las capacidades de la SISI, así como la apertura a la inversión internacional. Tuvimos una reunión con la embajadora Laura Dogu, donde se expresaron algunas cosas que todavía están pendientes por hacer, algunas leyes que todavía se deben de derogar, para dejar el camino pavimentado para que la SISI trabaje de la mejor manera. Ellos están muy contentos con el trabajo que nosotros hemos estado haciendo. Son cuatro leyes específicas las que hacen falta derogar, no le puedo decir cuáles son en este momento, hasta que se vaya a dar el momento, sin embargo son cuatro leyes, algunas de ellas son para dar facultades, otras de ellas son para quitar protección.